Ahora sí, todos listos para arrancar este miércoles del ventilador. Muy buenas noches, estamos de selfie. ¿Se pueden, eh? Al aire se pueden. ¿Selfie, video, foto? Video, video, video. Hay seguidores por todos lados, ¿no? La tele, ya no podemos pretender que sea la única plataforma. Hola, Hernández, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Primera vez en el programa? Sí. Comunicadora social, periodista, gracias por venir. De nada. Concepción del Uruguay, ¿es cierto? Sí, ahora sí. Trabajadora en Radio UNER, entre otros medios. Ya los vamos a repasar. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Vamos a saludar al invitado del día de hoy, Emanuel Gainza. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, decíamos, tenemos varios temas que tratar en el programa de hoy. Uno tiene que ver con el orden de lo local, por supuesto. Estamos hablando del espacio Cambiemos de cara a las elecciones en las próximas elecciones generales del 9 de junio. Ya te has expresado muy contento, digamos, con el resultado, lo sabemos, es un 14% dentro del espacio Cambiemos, detrás del intendente Sergio Barisco. ¿Cómo sigue? Siempre la pregunta, no a todos los candidatos, incluso antes de un domingo de elecciones, es qué pasa el lunes. Pero, ¿verdaderamente qué pasa después de una PASO? No es lo mismo que cualquier otra elección. Hay una reconfiguración. Sí, sin dudas. Creo que en primer lugar, vos lo decías recién, nosotros estamos muy contentos con el resultado que obtuvimos. 20.000 vecinos de la ciudad de Paraná decidieron apostar a nuestra propuesta dentro de Cambiemos. Una propuesta que, en términos de comparativo y competitividad, bueno, frente al vicegobernador y el PJ, o por ahí a la tradición política de Sergio Barisco, teníamos un nivel de recursos por ahí distintos, sobre todo porque las estructuras partidarias más tradicionales tienen sus referentes en los barrios, ya tienen un trabajo territorial de muchos tiempos. Y sí creo que lo que pesó es que también el trabajo de tres años seguidos, tratando de recorrer la ciudad, de trabajar con adultos mayores, jardines maternales, comisiones vecinales, de alguna manera nos permitió que gran parte de la ciudadanía decida expresar y aposar a una propuesta que representaba lo que nosotros creemos que es lo nuevo, un cambio también generacional, una campaña que estuvo muy centrada en propuestas, nosotros no nos dedicamos en criticar a los otros competidores, sino que estuvimos incluso tratando de hacer una campaña limpia, sin ensuciar la ciudad primero, pero también sin hablar mal del resto, y creo que 20.000 personas decidieron apoyar esta propuesta y que, bueno, hoy nos da un resultado muy interesante, que es que la mitad de la lista de los concejales de Cambiemos para la ciudad de Paraná, cuatro de los ocho candidatos van a ser nuestra frente electoral. Claro. Bueno, antes de arrancar con las preguntas para Manuel, vamos a compartir este informe disparador que nos sitúa y debatimos a la vuelta. Mirá. Para algunos fue la sorpresa de las PASO en la ciudad de Paraná. El concejal Emanuel Gainza obtuvo el 14% de los votos dentro del espacio Cambiemos, detrás del actual intendente Sergio Barisco. Encabezó una lista considerada como PRO PURASIN ALIANZAS. Un candidato macrista, pero una campaña centrada en lo local, sin demasiadas referencias a lo nacional. Las redes sociales y el contacto cara a cara con los vecinos fueron sus canales principales para captar el apoyo de los vecinos. Su caudal de votos le permite imponer concejales a la lista oficial de Cambiemos, que competirá el 9 de junio con Barisco a la cabeza para la intendencia de Paraná. Se mostró muy contento con los resultados de estas elecciones y si bien asegura que sus votantes se sienten plenamente identificados con su propuesta, su electorado puede ser una pieza clave en la reconfiguración del espectro electoral. ¿Cómo se redefine hoy la relación dentro de Cambiemos? ¿Qué comportamientos se pueden especular que tengan los votantes de Gainza en las generales de junio? ¿Podría pensarse que algunos votantes que apoyaron a candidatos del justicialismo que quedaron en el camino apoyen ahora a la propuesta de Cambiemos? Hoy, en El Ventilador, elecciones 2019. Barajar y dar de nuevo. Rubén Almaraz, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora vamos a hablar de vos, pero como si no estuvieses. Ok, perfecto. Ningún problema. No, una de las preguntas del informe dice, ¿no? ¿Cómo puede llegar a comportarse el electorado de Manuel Gainza dentro del espacio Cambiemos? Esa es la duda que se tiene, ¿no? Porque, evidentemente, el candidato macrista, o sea, Gainza es Macri. Entonces, ver a ver si los votos de Macri-Gainza se van a trasladar a Barisco. Porque fue un voto raro, porque hasta el día jueves, el voto que no lo quería Barisco, lo votaba a Val. Vos decís que había un voto castigo, el llamado voto castigo. No, no, no. Se había dentro del radicalismo. Por eso acá adelanté la otra semana que ganaba a Val. Pero también veía esto, o sea, para mí no fue sorpresa esto, porque pasó entre jueves y al domingo esta cosa rara, que los votos de Barisco, que no lo votaban, lo votaban a Val, fueron para Gainza. Claro. La pregunta es la siguiente, y le voy a hacer cortita porque son muchos para hablar acá. Si esos votos, él cree que van a ir a Barisco, pero ¿cuál es la seguridad que él le da a Barisco para que esos votos vayan? A ver. Bueno, lo primero, yo creo que nadie es dueño de los votos, ¿no? Yo creo que, sobre todo en una elección que está tan vinculada a lo local, donde hubo otros 16 candidatos a intendente, me parece que la gente no solamente apostó o votó a una expresión política, sino que también apostó a un modelo de equipo, a un candidato en particular. Y yo de ninguna manera puedo ni asegurar ni tampoco garantizar a nadie que quienes nos hayan acompañado en nuestra propuesta voten directamente a otro candidato. De hecho, creo que la raíz por la que nosotros dimos la interna es porque dentro de Cambiemos creíamos que había otras cosas que se podían expresar, como la renovación política, como una visión de equipo, como hablar de problemas que tiene la ciudad de Paraná hace 30 años y que no encuentran solución quienes han tenido la oportunidad de gobernar. Y creo que a la gente muchas veces se la subestima también en pensar de que no quiere cambiar o poner una apuesta a una renovación política de otros dirigentes. Y que además planteamos las cosas, por lo menos lo que yo siento, de una manera distinta. Nosotros no solo no criticamos ni confrontamos, sino que hablamos de propuestas, tratamos de hacer un cierre de campaña que no tuvo ni grandes caravanas, ni cortamos el tránsito, ni grandes actos, sino que hablamos específicamente sobre cómo queremos asociar los problemas de Paraná. Discúlpame, Manuel, esto que decía Almaraz, yo creo que ahí está el secreto, que esa gente que usted dice que se pasó de bala a ganza, es por eso, por el tipo de campaña que ustedes hicieron. La gente no quiere agresiones, por ahí no quiere caravanas y todo lo que pasó en el último momento. A ver, sí, Ana. Digo que más allá de analizar... Pedro Lalo, no me contestó la pregunta. Bueno, creo que dijo que no puede garantizarle el traspaso de votos, digamos. Más allá de analizar el porqué, digo que se puede analizar desde la estructura, que no es el único caso en la provincia de lo que pasa con Gainza, Barisco, en otras fuerzas, otras internas, en otras ciudades, sucede lo mismo. En muy cortos márgenes, lo digo porque vengo de Concepción del Uruguay, donde dentro del PJ, el que salió primero, hay una diferencia de 337 votos con el segundo. Sí. Entonces, también hay una deuda de la ley electoral con que, ¿qué pasa con el segundo? Porque hoy eso está solo sujetado a la disponibilidad o a la flexibilidad del que sale primero, si participa o no al segundo. Porque qué grado de legitimidad tiene el primero cuando tiene solamente un voto de diferencia por mesa, como pasó en Concepción del Uruguay. A ver, sí, Luz. Respecto de esto, es importante decir que es una deuda del partido justicialista. Exacto. Porque la Unión Cívica Radical lo tiene resuelto hace bastante tiempo y la Alianza Cambiemos adoptó para sí casi la totalidad de la Carta Orgánica Radical como reglas de juego. Gainza tiene asegurado el ingreso de sus concejales a la lista y en el caso del peronismo, no. No, no viene siendo así. ¿Hubo reuniones y charlas con el Intendente actual después del domingo? No, solamente nos comunicamos, no solamente con el Intendente, sino también con el Vicegobernador, una noche de elección. Los felicité por el resultado. Creo que claramente las PASO son un mecanismo legítimo para que la gente decida dentro de un frente electoral, como ocurrió en Cambiemos o como en el caso del PJ, quiénes sienten los vecinos que mejor los representan. Lo que sí también está claro, y creo que cualquier persona que fue a votar el domingo, cree y confía que hay que cambiar el sistema de la boleta sábana a papel. Me parece que las propuestas electorales, cuando necesitan de no solamente la impresión de miles de boletas, los fiscales que hay que pedirle que hagan un esfuerzo a las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, cualquier estructura que no sea o que no tenga por lo menos, te diría, el peso o el tamaño tan considerable, que son los dos partidos tradicionales de la provincia de Entre Ríos, juegan en desigualdad de condiciones. Me parece que esto de cambiarlo, y es algo que nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo, ojalá prospere la implementación de la boleta única, sea en papel o sea digital, porque la ciudadanía va a tener también un nivel de legitimidad distinto al momento de ver a quién acompaña, a quién elige. Ustedes comunicaron en el medio del día de las elecciones algunas denuncias con respecto a faltantes de boletas, ¿eso fue así? Eso fue así, nosotros teníamos más de 150 denuncias de electores, donde entraban al cuarto oscuro y nuestra boleta o no estaba, o estaba mezclada, o estaba en el cesto de basura. La ciudad de Paraná tuvo más de 600 mesas, y uno para poder fiscalizar en términos reales cada una de las mesas, necesitas casi 800 personas afectadas, como te digo, de las 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Es muy difícil, por ejemplo, para voluntarios como nosotros tuvimos, que por primera vez quieren participar o colaborar, que puedan bancar, digamos, la jornada completa o que tengan ganas de estar la jornada entera. No entendí, Manuel, disculpame, no entendí. ¿Hablaste con Val y no con Barisco? No, no, hablé con los dos. Me comuniqué con los dos, tanto con el vicegobernador por haber ganado, y obviamente con el intendente por haber ganado nuestra interna. Manuel, ¿usted considera que hubo un voto castigo a la figura, digamos, en el imperativo de lo que está pasando a nivel nacional? Con lo cual esto puede llegar a ser algo beneplácito para usted, porque usted es como que se desenreda de esa general y logra hacer una buena elección. Pero cree que hubo algo, y en todo caso también le pregunto si usted se imagina haciendo campaña con Barisco, que en el último tramo por lo menos trató de interpretar lo que está ocurriendo a nivel nacional y hubo críticas al gobierno nacional por parte del otro candidato. Mientras que usted aparecía junto a María Eugenia Vidal. Digo, ¿se puede compatibilizar alguna cuestión discursiva? Yo creo que es muy difícil dar un solo argumento de por qué 20.000 vecinos acompañaron nuestra propuesta, digamos, en términos individuales. Sí, lo que creo es que, obviamente, la crisis económica actual que tiene la Argentina tiene un impacto directo en la figura del presidente y de quienes somos de su espacio político. Creo que eso se vio reflejado también con el resultado del gobernador y la diferencia con Benedetti. Nosotros en ningún momento apelamos al corte de boleta, como sí lo hizo el intendente, y tuvo un resultado claramente en estas diferenciales superior. Lo que decía yo, me imagino, es que vamos a trabajar, como lo hemos hecho siempre, por lo menos en mi caso, si soy una persona, un hombre de partido, yo voy a trabajar dentro de Cambiemos, que es mi espacio. Nosotros marcamos las diferencias correspondientes en una interna. No pudimos obtener el resultado de ganar, pero aún así, como les decía al principio, la mitad de los concejales de la lista que va a llegar el intendente representa nuestro espacio, con lo cual, más que agradecido a los 20.000 votos, también sepa esa gente que va a tener un correlato de esa apuesta al Consejo Liberante que va a estar conformado después de 2019. Voy a trabajar, sí, dentro del espacio de Cambiemos. Decís, ¿esto podemos esperar una campaña, digo, hablando en términos activos, junto al intendente Sergio Barisco? Mire, no solamente al intendente, yo voy a trabajar para que el resultado de Cambiemos a nivel provincial también mejore. Esto es claro, cuando uno hace el análisis de otras ciudades, nuestro caudal de votos, o si quiere la gente que confió en nuestra propuesta, es un resultado muy auspicioso frente a un escenario como el de Paraná. Digo, dos estructuras muy grandes, el intendente por un lado, la vicegobernación por otra, y nosotros ahí disputando con menos herramientas, pero creo que también es el resultado de también un trabajo territorial que se ha dado durante tres años. Yo no creo que solamente sea el voto de Macri o anti-Macri, o el voto a favor de Benedetti o en contra, sino que creo que también nuestro equipo viene como trabajando de a poco, estando con la gente, charlando en mano a mano, y que eso tuvo su resultado a partir del domingo. Perdón, si Luz tenía una pregunta con la boca. Desde el domingo hay un número que me da vueltas por la cabeza, que la matemática en política no sirve para nada, lo decimos un montón de veces, pero es muy representativo. Pero todos sacan números iguales. En 2015, cuando el triunfo de Cambiemos, arrollador en todo el país, Barisco gana por 21.000 votos en Paraná. Y él obtiene un triunfo que supera los 19.000 votos, no es un triunfo, es una derrota en el marco de la interna, pero alcanza un sorpresivo, más de 19.000 votos obtiene Gainza. Se recompone ese electorado para junio, o qué lectura haces de esto, efectivamente, iban juntos y ahora en las PASO sucede esto. Bueno, lo primero, creo que si uno de alguna manera analiza la campaña nuestra, nosotros tratamos de marcar aquellas cosas que entendemos que la gestión local no está dando como resultado satisfactorio. En términos servicios, en términos de la atención al vecino, en términos del comparativo incluso con Santa Fe, yo lo he hecho muchas veces en la campaña, Santa Fe tiene 7 veces más inversión privada que la ciudad de Paraná, tiene índices de desempleo joven mucho más bajos que los que tenemos nosotros acá, y con todo el potencial que tiene Paraná, creo que no se está aprovechando ese desarrollo que podría tener la ciudad. O sea, el desafío ahora me parece está, no tanto en nosotros, sino en el intendente que ganó la interna, en tratar de alguna manera hablarle a nuestro electorado, hablarle a esos 20.000 vecinos, y de alguna manera ver cómo le puede, no te digo prometer, pero sí de alguna manera proponer soluciones a las cosas que nosotros marcamos como diferenciales en la campaña. Eso le corresponde por ahí más a la estrategia de la elección que va a hacer el intendente de acá a vista a 9 de junio. Sí, estaba ahí teniendo la pregunta. Manuel, eso fue lo que hablaron hoy al mediodía en un comedor de Santiago del Estero, donde comieron asado y tomaron vino tinto, con el concejal Santiago Gaitán. Yo no tomé vino igual, porque tenía entrevista a las tres. A ver, pero estaba la botella ahí. Si no, se hubiese acompañado. Y conozcaron en Mácora, donde tengo entendido, usted le pudo haber ofrecido para respaldar a Varisco, pero con toda su gente, relanzar la gestión, pero incorporando más gente del PRO al gobierno municipal, e incluso profesionales, los cuales usted tiene punteado para mejorar sobre todo la calidad de los servicios. ¿Estabas ahí, Javi? Sí, estaba ahí. Nos cruzó, nos cruzó con su señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Nos cruzó, es casi un paparazzi. Es casi un paparazzi en acción. A ver, esto... Mire, lo primero, yo generalmente, tanto con Gaitán como con Hermácora y con su esposa, son compañeros de bloque, suelo reunirme a almorzar bastante seguido. La reunión de hoy, o el almuerzo de hoy, tuvo más que ver con el análisis de la elección en general. Me parece que no es momento todavía, ni siquiera está el recuento definitivo del escrutinio. Creo que la novedad sí estaba puesta en ver primero cómo cambiemos, no solamente en lo local, sino en lo provincial, mejora su resultado y su desempeño electoral. Me parece que es el gran desafío que tenemos nosotros como espacio. La diferencia entre Bordé y Benete ha sido muy grande y me parece que todos tenemos que hacer el mayor esfuerzo en mejorar esa performance, ese resultado. Y sí, claramente, vuelvo a lo anterior, creo que está vinculado a la pregunta de Luz. Claramente, la gestión local necesita atender algunas cuestiones que nosotros marcamos para, por lo menos lo que siento yo, que es contener o de alguna manera seducir a ese electorado que nos acompañó el domingo. Este es un desafío que tiene muchas aristas. Por eso pidieron incorporación de gente del PRO al gabinete. No, no he pedido ninguna incorporación de nuestro equipo al gabinete. No, en este relanzamiento que hablaron y acordaron. No, eso no fue así. Que hablaron y acordaron de ese voto. Es lo que me dijeron los otros integrantes de la mesa. Se extiende una expresión de deseos y otra cosa es lo que nosotros acordamos. Claramente, hoy la charla tuvo que ver con la composición nueva del Consejo Liberante, donde, vuelvo a repetir, para nosotros es un orgullo y un éxito que la mitad de los concejales de la lista de Barisco sean en nuestro espacio, porque esos 20.000 votos van a tener un nivel de representatividad en el próximo Consejo muy importante. Ya está claro cómo queda la lista, Emanuel. Sí, sí, estuvimos en el conteo definitivo. Incluso hemos hablado con varios de los apoderados del radicalismo. Hay una confusión porque Barisco tenía una colectora extra, una boleta corta. Pero, perdónalo. De Chuang, no sé cómo se llama. La Secretaría Electoral, aparentemente, no sé si está de acuerdo con esa integración intercalada. Yo le digo lo que hablé con los apoderados. No tiene nada que ver la Secretaría Electoral, no tiene nada que ver. La Junta Electoral, la que determinó. No, no, exactamente. Pero este dato que estaba por acá. A ver, Ana, sí. Las PASO, digamos, la reglamentación de las PASO corresponde a los partidos políticos que llevan adelante la interna. Uno deja de ser una interna que sea abierta. Entonces, el armado de las listas se hace conforme, en el caso del justicialismo, con la Carta Orgánica del Justicialismo, si hubiera participado el radicalismo como partido para el radicalismo. Y en este caso de Cambiemos, es el acta acuerdo que hay de la conformación de los diferentes partidos políticos que integran la alianza. La Secretaría Electoral recién entra, digamos, a opinar en el tema en las generales, no en las PASO. Sí, o sea, una apelación en particular para hacer una aclaratoria. Pero en términos reales, el acuerdo que establece, el acuerdo del frente electoral que hacen los partidos al momento que continúa las alianzas, establece cómo se integran las minorías. Es muy claro. Recién estabas por aclarar esto, ese tema de la integración. Sí, si superaba dentro de la interna, quien supera el 25% de los votos dentro de toda la gente que votó Cambiemos, tiene derecho a incorporar las minorías. ¿Cómo se incorporan las minorías? Dividiendo por don puro, que es un sistema que por ahí la gente no sabe mucho el nombre, pero es cantidad de votos dividido en las bancas que están en disputa. Y eso a nosotros nos da, lo mismo que al radicalismo, a través de Solari, que nos hemos comunicado dos veces con él, una integración de 4 y 4. Encabeza primero, obviamente, el concejal del intendente, porque nos ganó la interna, y después el segundo es nuestro, el tercero es de Barisco, el cuarto es nuestro, el quinto es de Barisco, el sexto es nuestro, el séptimo es de Barisco, el octavo es nuestro. O sea que eso que se estaba hablando de la colectora... No, la colectora no superó el 25%. No lo superó. Si hubiese superado el 25%, el presidente es 3. Hoy son 4 y 4. Hoy son 4 y 4. Eso está claro. El mismo caso es en La Paz, que se presentaba Sarubi para la reelección y obtiene cerca del 90% de los votos, su adversario solo el 10%. Claro. Entonces no forma parte, no llega al 25% que decía Gainza, entonces no forma parte de esta distribución de cargos. Está claro. Sí, Mariano. Sí, no. Me quedé colgado, me pareció que usted dijo que usted no había mandado a cortar y el intendente sí, la boleta. No, no me han dado a cortar. Yo lo que dije es que no tuvimos una boleta corta, a diferencia de la que tuvo el intendente como colectora, que ya venía cortada. Perfecto. Perfecto. Y lo otro, si estos planteos de mejorar la parte de servicios públicos, que yo lo he planteado muchas veces, me parece que es un déficit importante de la gestión, toda esta diferenciación que usted hace para enfrentar al intendente, no hubiera sido más lógico que también formara parte Etienot, que fue la que tuvo todas estas actitudes críticas desde el principio, mientras que usted era como el puntal de varisco dentro del Consejo Deliberante. Mire, ¿qué ha hecho Etienot durante estos tres años y pico? Creo que está en el resultado de su comportamiento político, de su espacio político en este resultado electoral. Creo que no es candidata, no forma parte de las autoridades partidarias y creo que no ha construido ningún aporte positivo a nuestro espacio. Nosotros lo hemos aclarado mucho y me parece que también el resultado electoral, que el apoyo a nuestra fórmula y no solamente los apoyos locales, sino nacionales, creo que dejaron muy claro que nuestra expresión política es la expresión del presidente en la ciudad de Paraná. Con respecto al comportamiento de Etienot en particular, yo en 2015 fui electo como concejal en la misma frente que el intendente Varisco. Con lo cual, mi trabajo desde el Consejo Deliberante ha sido acompañar en todas las iniciativas que yo he entendido que eran herramientas de gestión y que le corresponden a quien lidera. Eso yo siempre lo digo, que es como que usted se pueda hacer cargo, en el caso de Mariano, por ejemplo, de ser panelista, de toda la programación de cada 11 sin ser el dueño. Bueno, su rol está circunscripto acá, el mío al Consejo Deliberante. Y de nuevo, creo que la interna que nosotros dimos dejó en claro cuáles son las visiones distintas que tenemos para la ciudad, las cosas que hay que mejorar, pero también muchas de las que se han logrado, como el boleto estudiantil gratuito para la primaria, la tarjeta sube e incorporamos, el subsidio para los jardines maternales a nivel nacional, Tecnópolis, que para mí fue un gran éxito en la ciudad. Son herramientas que nosotros implementamos que creo que dan en beneficio del vecino de Paraná, no tanto en una cuestión interna cuando uno llegó a través de esa boleta. Sí, Ana y ahora vamos con... Te saco un poquito de la parte local. Ustedes se manejaron mucho en las redes para la campaña, ¿no? ¿Qué pensás del videíto este del presidente que subió ahora visitando a esa familia de colegiales? Bueno, yo creo que hay muchas cosas para corregir. Creo que de alguna manera en intentos de comunicación digital que pueden buscarse como novedosos o como instrumentos nuevos para transmitirle mensajes a la gente, creo que fue un intento de eso, pero no creo que quite el contenido de las medidas que tomaron el gobierno nacional y espero y ojalá así sea, mejore la economía en términos nacionales, no solamente por el partido de gobierno, sino por todos los argentinos que dependemos obviamente de esa economía. Claro, Ale. Bueno, vos recién describías esta no relación, digamos, con Etinor, digamos, que los separó de alguna manera y vos laburabas mucho más cercano, como bien decías, digamos, a los concejales de Barisco y a Barisco, digamos, en su gestión. Fue como una gestión donde todos juntos estaban ahí. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Vos creés que ellos te minimizaron a vos, digamos, entonces dijeron, bueno, dale, competimos solo, a ver, capaz que te sales. Capaz que te sale. A ver, ¿qué sentiste, no? Es una buena pregunta. Mirá, yo lo que creo es que la política tradicional, muchas veces los medios, muchas veces las encuestadoras, subestiman mucho a la gente, ¿no? Y también creo que subestiman el trabajo de la militancia, te diría, territorial. Aquellos que por ahí nosotros, más allá de la pertenencia política que uno tenga, sea de Cambiemos, de Pro, del radicalismo, del peronismo, creo que lo que hace falta hoy es políticos que le hablen a la gente mano a mano, que le escuchen, que traten de interpretar los problemas que tienen. Claro. Y creo que nosotros fuimos... O sea, sí, te subestimaron de alguna cosa. Bueno, por ahí, si uno hace... Ustedes trabajan de esto, por ahí van a tener más acceso incluso hasta... Archivos. Archivos, los historiales de los encuestadores. En el primer momento nosotros no íbamos a superar el 5%. Todo el mundo decía que no íbamos a enterar ni siquiera con un concejal. Todo el mundo decía que la crisis económica iba a hacer que nadie que sea, o por lo menos se diga expresamente que era el gobierno nacional, iba a poder tener un correlato de los votos. Mire, yo creo que el trabajo de estar en la calle, de tener una militancia... Acá hay muchos colegas suyos que me conocen desde hace mucho tiempo. Yo hace 12 años que me invito en el mismo partido. Yo vengo de San Agustín, conozco el lugar de la ciudad donde trabajo. Y nuestra campaña ha tenido como resultado, me parece, estos 20.000 votos, son, me parece, una foto en un proceso de un camino muy largo. Muy bien. Yo la verdad, Barro, y lo reivindico, aparte lo habíamos dicho acá, digamos, de cada voto que lograra era un voto propio y automáticamente pasa a valer otra cosa, uno dentro de la política, ¿no es cierto? Pero yo, más allá de que... Es verdad todo lo que usted dice, un militante de hace muchísimo tiempo, un militante... Usted representa un partido el cual, de entrada, demonizó la militancia, demonizó la política como un sistema, dijo que estaba todo mal para volver a hacer exactamente lo mismo. Un partido que en tres años y medio, año a año, ha aumentado un millón de pobres acá en la Argentina, con un promedio el cual es más alto en todos lados, de números realmente muy malos. Yo a usted lo veo, realmente, como que no necesita estar en ese espacio. A ver, esto es pregunta opiniones. No necesita estar en ese espacio. ¿Quiere seguir participando desde una cosa independiente de construcción que está haciendo y no desde el PRO, que hoy... A ver, mitad del programa, mire, mitad de este programa le contó una incidencia, va a estar usted. En la otra mitad del programa vamos a hablar de lo que pasa acá en la Argentina, al cual usted no puede no hacerse un poco cargo, más allá de esta división, ¿no? Usted era concejal, yo hago poquito, el intendente hace más, el presidente hace más, usted acá. Mirá, yo, en estos 12 años de militancia política desde que arranqué, en ningún momento decidí en qué partido estar por la conveniencia electoral. Y en esto yo he tenido elecciones, lo digo siempre, del 3%, del 7%, bueno, Luz me conoce hace mucho cuando le mandaba a la Gacetilla de la Juventud, cuando ni siquiera teníamos... Compromiso para el Cambio. Compromiso para el Cambio, llamaba, no teníamos ni siquiera persuasión jurídica en la provincia. A mí me duele muchísimo que los índices económicos y de la pobreza no sean los que nosotros esperábamos y que no podamos revertir por lo menos a corto plazo y mediano plazo esa situación. Yo he hecho, desde mi lugar, todo lo que he podido y lo que ha sido posible para colaborar desde donde uno siente que puede ayudar para que esas situaciones se reviertan. Ahora, yo creo que dentro de un espacio político quien le toca ser referente en un momento determinado le da su impronta. Yo aspiro a que lo que hemos logrado en la ciudad de Paraná y lo que ha sido nuestro trabajo local también es parte pero yo no demonizo la política, al contrario, yo reivindico la gente que milita por convicciones, no solamente por un resultado electoral y creo que eso la gente en esta elección me parece que también lo puede ver o reconocer así. Es el peor momento del gobierno nacional en términos económicos, tuvimos un candidato a gobernador con una diferencia abismal con el gobernador, teníamos a Val por un lado con la vicegobernación, al intendente Barisco con su tradición política y aún así conseguimos 20.000 votos. Y creo que eso fue uno de los tres grandes afiches que marcó diferencia dentro de la gestión de la elección. en los últimos 10 días, Mariano, ayer te escuché decir lo mismo y dije, che, primero, tuvimos 60 séxtuples de los 2.000 de Paraguay. Bueno, para aclarar a todos, los séxtuples cuando hablamos que eso lo aclaramos, son los afiches los grandes que se pueden ver. las ubicaciones. No, pero, mire, solo termino ese tema. Creo que tenía más dinero que Julián. Nosotros tuvimos una campaña que fue una campaña limpia. No tuvimos pasacalles, no tuvimos pintadas, no tuvimos caravanas, no tuvimos grandes actos y de toda la única gráfica que tuvimos de los 2.000 sextuples de carteles grandes que hay, tuvimos 60 los últimos 8 días porque es carísimo mantenerlos por más tiempo y encima lo vandalizaron y nos pintaron el local al otro día de haber puesto la pincel. Gente, tiene que haber agradecido porque le pasan esas cosas porque está buenísimo, digamos, de alguna manera. Mire, nuestra campaña es esta de yo soy el nuevo, yo soy el nuevo, yo soy el nuevo. Una cortita. No es natural, digamos, está bien hecha, hay como un asesoramiento, hay un laburito, ahí viene eso. Pero, mire, acá y algunos de sus colegas incluso, pero una cosa para mérito, para que sepan también el talento local que hay. Muchos de sus colegas acá conocen el equipo nuestro que trabaja en redes sociales, los redes sociales, audiovisuales, son muchos chicos que estudian comunicación, marketing y han hecho un trabajo fenomenal. Yo estoy muy agradecido a mi equipo y creo que el diferencial de la campaña tiene que ver con la comunicación pero si nosotros no hubiésemos tenido un trabajo territorial con la gente, con el vecino, esto hubiese sido imposible como resultado. A ver, Emanuel, perdón, porque tenemos un minuto nada más, perdón a todos, pero queda espacio para dos preguntas. Ana quería hacer una, perdón, Javier. Yo te quería preguntar que dado hoy las noticias de las medidas económicas, ya el discurso del gobierno anterior, ese discurso ya está desgastado más allá de que puedas estar de acuerdo o no, podemos estar de acuerdo o no. Ahora, ¿crees que el haber lanzado ese paquete es asumir que las causas de la situación económica en el último periodo de gobierno es mínimamente por acciones del gobierno? ¿Podemos decirle errores o no? Depende, sería su objetivo. Pero, ¿crees que se está haciendo cargo? Lo primero, creo que uno de los grandes méritos del gobierno de Mauricio es que no esconde los números. Nosotros antes no teníamos ningún indicador y nuestro propio índice es el que dice lo mal que está la situación económica, por lo cual no creo que se esté escondiendo el problema, por el contrario, no creo que el argumento ni lógico ni lo que la gente esté esperando es que uno le diga que estamos mal por lo que hizo el gobierno anterior, al contrario, yo acabo de decir que hay que reconocer el problema y tenemos que trabajar mucho, no solamente los partidarios, sino también como argentinos para que esto mejore. Esto no puede interpelar solamente a un partido de gobierno, no puede interpelar solamente a una elección, tenemos que buscar la forma para que por lo menos garantizar y hacer todo lo posible para que la economía mejore por todos los argentinos. ¿Crees que no puede responsabilizar también a la población de la situación que está viviendo la Argentina? ¿Pero por qué a la población? ¿De decir hacernos responsables todos? No, lo que digo es que trabajemos juntos para buscar soluciones, no estoy diciendo que los argentinos sean responsables de lo que nos pasa. No, Rubén, tengo miles de preguntas, más de una sin respuesta seguramente, pero el joven acaba de decir hace un rato ya que esos 20.000 votos a pesar de la poca estructura y los 14 millones que manejan en ese instituto que tienen. Es como que no me cae el hecho de que Barisco tenga que ser el responsable y convencer a su votante que lo siguieron a él. Esto no... A mí me parece, me parece, si me equivoco discúlpenme, me equivoco para su idea, pero me parece que si usted no los convence, Barisco no los va a convencer y va a terminar perdiendo por palizas. Claro, usted se va a asegurar los cargos en el Consejo de Liberantes, ¿sí? Va a vivir de eso, ya los tiene. Ahora, cuidado, cuidado en responsabilizarlo a Barisco de todo. Usted fue parte y le votó absolutamente todo. Siempre a Rubén. Entonces, ¿dónde se va a refugiar usted cuando pierda Paraná, pierda la provincia, le hagan cargo a Macri como hizo el candidato a gobernador que dice que perdió porque era el candidato de Macri? O sea, estas cosas la gente no las entiende. A ver, Rubén, usted se ha equivocado bastante con sus guarismos, por ejemplo, el primero que dijo que nosotros no íbamos a sacar ningún voto y el resultado de hoy ya está ahora tenemos concejales porque alguna idea no se puede, el resto es muy respetuoso pero ya sabemos cómo se va a dar. Está bien, está bien. A ver, a mí me parece que sí está bien. Una consultita que yo le quería hacer a Emanuel, lo primero que dijo el contador Bay cuando él obtuvo el triunfo que dijo que iban a recuperar los servicios y limpiar del narcotráfico a la ciudad de Paraná. Usted estuvo vinculado en la causa y fue desvinculado, hay que decirlo. Usted pone la mano en el fuego por el intendente Barisco, por Pablo Hernández, por la señora Bordeira que están presos y procesados en esa causa. ¿Usted cree que son inocentes? Mire, yo no puedo poner las manos en el fuego por algo que tiene que determinar otro poder. Cuando fue la vinculación mía, el mismo juez que nos investigó fue el que no tenía nada que ver. Bueno, y eso es importante que lo aclare y que es el rol que le corresponde a la justicia. Ahora, más allá de eso, yo creo que tenemos un desafío en la ciudad de Paraná como en el resto del país de luchar contra el narcotráfico como lo está haciendo para mí gobierno de la gestión de Macri a través de la ministra Woodridge. Bueno, gente, no tenemos más tiempo. Perdón, Emanuel, podés volver a venir. Cuando nos quieran invitar, a disposición. Quedan muchos temas para tratar y para charlar. ¿Cuál es tu futuro a partir de... después del... Lo primero es trabajar para que Cambiemos pueda mejorar su desempeño electoral para junio y, bueno, a partir de ahí sobre todo colaborar con nuestro bloque de concejales que va a estar en el Consejo Deliberante más allá del resultado electoral y después, bueno, seguir trabajando como siempre para la ciudad. ¿Se pueden esperar noticias, por ejemplo, relacionadas con el Congreso Nacional? Es pronto todavía para poder terminarlo, pero nosotros tenemos una vocación de seguir trabajando por la gente, siempre en nuestro partido y siempre dentro de Cambiemos. Bueno, gracias, Emanuel. A ustedes, ¿eh? Gracias, Léo. Un placer. Gracias por venir. Gente, quédense del otro lado. Nosotros vamos a compartir una pausa breve. Lo anticipábamos hace un rato. Hay mucho para charlar, muchos datos en el día de hoy con respecto a lo nacional. Ya sabemos anuncios de muchos lineamientos nuevos dentro del plan económico y hay algunas cuestiones relacionadas a la provincia que también queremos compartir con ustedes después de la pausa breve, breve. Bueno, ya estamos de vuelta. Tuvimos la presencia en el estudio del concejal Emanuel Gainza, que se acaba de ir. Nobleza obliga. Ustedes estuvieron enviando muchísimos mensajes del otro lado. Vamos, antes de pasar al próximo tema, a leer algunos. Muchos. Lalo, algunas preguntas que ya fueron respondidas y otros mensajes como, por ejemplo, el de Loíza que dice, buenas noches, soy jubilada, creo que el señor Gainza hace bien de querer despegarse del gobierno nacional. Es como que dice que es de Cambiemos, pero hasta por ahí no más. Buenas noches. Creo que lo que le perjudicó a Gainza fue su apoyo al desastroso gobierno nacional. Es más, al principio se mostraba apoyando alguna de las medidas y luego solo la foto y con la Vidal con Macri no, nos dice Roberto. Hola, buenas noches. Este voto fue raro. La gente decía que le gustaba a alguien para la intendencia y otro más de otro signo político para la gobernación. Sin embargo, vaya a saber por qué motivo el corte fue mucho menos de lo que en realidad se esperaba. Creo que esto puede cambiar sustancialmente en las generales del próximo mes, nos dice Georgina. Hola, buenas noches. Creo que Gainza va a ir ahora al Congreso de la Nación, aunque no lo quiera admitir y lo entiendo y que en la próxima elección para la intendencia va a volver a intentar ser el candidato de Cambiemos en Paraná. Bueno, algunas de las opiniones a Ale lo quiso afiliar a otro partido. de ninguna manera, pero digamos, tampoco, viste, la independencia, viste, decir, onda, no, si le está cómodo en el pro, porque me tiene que pedir permiso a vos, de todas maneras. Yo lo conozco, lo conozco hace mucho tiempo, me cae bien, digamos, pero me parece que no podés, no podés, pero no podés no plantear una situación de crisis total en la cual tu partido originó, flaco, sos vos. Para no dejar solo a lo que dice el flaco, la verdad que en la rueda de entrevistados de los cuadros de Cambiemos, a mí me parece que él es uno de los que mejores responde, siempre tiene respuesta, contraargumenta, yo con algunos en las entrevistas se me hace como muy complicado. Estuvo muchos años trabajando como asesor de la legislatura de Buenos Aires, lo han llevado y lo han presentado con Uribe de Colombia, con Rajoy, de España, hay toda una formación política que están detrás del entrenamiento de su contexto de la operación de él. Acá, perdón, porque Analia dice algo que pasó de largo, pero hay una formación académica de Gansa, tampoco para no. Hay una formación académica de Gansa, por un lado, pero por otro lado, yo me acuerdo de que él era muy joven, era presidente del centro de estudiantes de la facultad donde estudió ciencias políticas y me acuerdo de un acto, estoy hablando de la época de recrear, un acto muy pequeño, en ese momento no era pro, se llamaba recrear, compromiso para el cambio. Compromiso para el cambio. Y me acuerdo de un acto donde él fue orador por la juventud y de verdad salía por encima de la media, o sea, hay algo de natural que tienen esto de responder y demás, que me parece muy poderoso a la hora de comunicarse con la gente. hoy en Radio La Voz el doctor Esteban Víctor confirmó de que le van a pedir al intendente Barico lo que no me quiso él confirmar de que sí le pidió a Gaitán y a Oscar El Mácora, el relanzamiento de la gestión con la renovación del gabinete, con la integración nueva de gente del PRO y profesionales apolíticos. Bueno, evidentemente él pudo confirmar acá lo que pudo, digamos, seguramente hay más datos, Javi estaba abajo de la mesa en ese momento y ha contado un montón. Hay que ver qué puede prometer Gaitán también. Si se me permite voy a coincidir No, si fue delegado de Barisco a esa reunión. En la reunión, claro. Yo voy a coincidir con Ana respecto de un... Me parece que es un valor que ha podido expresar Gainza mucho más allá de que yo coincido con Avero respecto del imperativo nacional y es que trató de no meterse en el barro. Me parece que eso terminó pagando en las elecciones y si vos te fijás quién es ese otro candidato que también repitió esa fórmula y le fue bien ha sido Bordet. Bordet me parece que viene a no agotar las neuronas de un electorado que está bastante cansado y que simplemente realmente quiere pasar esta instancia más allá de la importancia del voto de la forma más liviana posible. Bordet no hizo una campaña y hay que tener habilidades también para eso. Igualmente yo pensé que iba a ser más contundente a la hora de defender a su par por ejemplo Pablo Hernández que está preso o al intendente de la causa judicial. Pensé que se le iba a jugar un poco más. Creo que eso fue lo que le quiso decir Rubén. Vos confirmás entonces que en la negociación el representante de Barisco fue Gaitán y el representante de Gaisa fue Hermácora. No fueron los dos. En representación Macor es un hombre del muro histórico. Vos dijiste que Gaisa estaba ahí. Claro, sí estuvo. Hay una foto incluso. Claro, estaba él. Bueno, gente estábamos hablando recién nombrábamos a Bordet la unión del PJ a nivel nacional lo tiene a Bordet como un factor clave hoy. Pero esperado o inesperado tuvo que ver exclusivamente con el resultado de la elección. Lo que pasa es que el resultado de la elección fue mucho mejor de los tirados. De lo que esperábamos. Hay otra cosa en esta unión que teóricamente ya en algunos en algunos canales televisivos ya están entendiendo digamos el tema es decir de Buenos Aires estoy hablando de Buenos Aires esa unión la cual no se ve en una lista lo hace una personalidad charlable digamos para el PRO para la gente en Buenos Aires. Exacto, exacto. Bueno, mirá compartí este informe con nosotros y a la vuelta la analizamos. Desde que el pasado domingo 14 de abril el gobernador Gustavo Bordet resultó el gran triunfador de las PASO provinciales los que pregonan la unión del PJ a nivel nacional no tardaron en sumar una razón más al entusiasmo. Es que las elecciones en las provincias vienen dando que hablar con sus propios frentes más asociados al justicialismo que a Cambiemos. Es sabido que en Entre Ríos el gobernador logró un consenso entre varios sectores del peronismo y en este sentido lanzó un mensaje de unión al resto de los dirigentes de su partido. Dijo que más allá de la definición de nombres para las presidenciales lo más importante es la definición del rumbo pero también aseguró que si el futuro de ese consenso es la candidatura de Cristina Kirchner contará con su apoyo y estas palabras no tardaron en despertar la polémica dentro de varios sectores del justicialismo. Lo cierto es que solo dos meses restan hasta el 22 de junio fecha en la cual los partidos deberán inscribir y oficializar sus candidaturas para las generales nacionales y ahí ya no habrá más excusas ni tiempo para jugar con las especulaciones. Definiciones como la de Bordet ¿abren el juego en este sentido? ¿Empuja el mandatario con sus palabras al resto del PJ para empezar a definir nombres sin dejar de lado la unión que se busca? ¿De qué manera pueden jugar definiciones de este tipo dentro de su electorado a la hora de volver a las urnas en la provincia el 9 de junio? Bueno, aparece nombrada Cristina ¿no? Como lo que dice es si la candidata natural y fruto de este acuerdo es Cristina contará con mi apoyo ¿Cuántos hoy se están animando a decirlo así? Cuando todavía se está manejando la teoría del cuco ¿no? De alguna manera de ambos lados estoy diciendo Igualmente a las encuestas le dan a Macri un voto negativo muy importante arriba del 60% y a Cristina entre el 50 y el 55% son los personajes que la gente tiene bastante la teoría de los cucos en realidad funciona para los dos lados es una de las yo digo que justamente esa declaración se puede relacionar con lo que mencionaba Jorge sobre el juego de cintura de Gustavo Bordet porque en realidad recordemos la entrevista que dio para el diario de la nación hace dos semanas y lo que acaba de decir este día domingo el día lunes en el diario Clarín es el juego de cintura que dice Jorge en realidad ayer nosotros entrevistábamos a Rubier a Ricardo Rubier el consultor y lo que hablaba era que el gran fenómeno actual es que no podemos construir o constituir grandes mayorías actualmente es el gran problema entonces estamos tan habituados a ser gobernados por un caudal hegemónico sea de un partido del binomio de uno de otro y que este es el gran dilema actual eso es así pero digamos de todas maneras se está buscando la unión del PJ pero dijo Bordet de varios sectores quiero decir sale el nombre Cristina que sea por consenso no por el dedo lo que pasa la relevancia de la figura de Bordet después del triunfo del domingo tiene que ver con que es la clara muestra de los resultados de la unidad del peronismo entonces es como el que se encarga de proponer replicar a nivel nacional esta experiencia dijo efectivamente en la nación me gusta más la baña ahora dijo y tituló titularon los medios con lo de Cristina pero también si hubiera sido de otra manera podría haber sido también otro título el título era ese efectivamente era dando luz verde a un acuerdo que lleve a todos los sectores del peronismo yo creo que esto que dijo que me gusta más la baña pero si el candidato natural es Cristina al apoyo tiene que ver con esto que también declaró y dice lo más importante hoy no me parece que sea el candidato presidencial sino el rumbo que hay que lograr de proyecto a medida que pasa el tiempo digamos y acá las cosas cambian diariamente para el gobierno nacional diariamente para el gobierno nacional las cosas están cambiando y cada vez peor no vamos a entrar en detalles pero digo se le hace difícil encontrar interlocutores por un tiempo el cual queda hasta que claramente se vayan no hay ningún tipo de posibilidades en ningún escenario de ninguna manera de que Mauricio Macri vuelva a ser presidente esto es una realidad sea yo el candidato presidente cualquiera no hay ninguna manera ni con Cristina ni con Cristina o la baña o con cualquiera cualquier persona cualquiera cualquier tipo de coalición entonces se te van volando los fuentes desapareces entonces bueno Gustavo Bordet no solamente con el caudal de votos sino el haber podido manejar esa muñeca para que esa lista la cual sea una unidad y sin gritos sin unidad ciudadana sin extremos lo hace una persona muy importante tanto para el peronismo nacional como también para el PRO porque es una forma de poder hablar con alguien pero hay encuestas que siguen dando un ascenso en los números a Macri cuando se habla de la posibilidad de Cristina como y hay que esperar este plancito que han hecho a ver si le da resultado o no este plancito que han hecho una copia de medidas del kirchnerismo ya lo vamos a repasar en un informe estás hablando de las medidas que se han usado claro esta primavera que ellos quieren inventar hay que ver si les da unos resultados electorales porque todo un laboratorio que están haciendo es un poco vergonz me parece muy muy vergonzante esto lo digo hoy Juanel no hablemos por ejemplo de las O de estas ideas las cuales vos las sacas de otro lado para poder resolver algo por un tiempo que tal vez te sale bien te sale mal que se yo son jugadas tampoco le vamos a dar la potestad total al kirchnerismo digamos de hacer este tipo de juegos no, no, no es utilizado en diferentes partes del mundo para tratar de apagar fuego reconoce el origen de Perón por supuesto en sus planteos económicos exacto o sea mejora pero dentro de esta cosa pero mejora poquita ¿cómo? mejora mejora pero mejora claro primavera tampoco se vino la primavera no, no creo que hace menos frío claro creo que el problema real que tiene hoy digamos es la falta de respeto a la gente porque si vos me dís digamos que vos sos un presidente el gran problema que aparece en la encuesta un presidente que no escucha el reclamo de la gente y a vos tu asesor te hace hacer un video totalmente coacheado con gente entrenada diciendo señor presidente estoy triste y eso es la comunicación oficial que vos haces realmente no sé cómo todavía seguimos sobreviviendo imágenes de ese video a ver pero antes de meternos de lleno en el tema nacional de lo que pasó ahí volvamos un poquito a lo provincial esto que está diciendo Ale del video que se ven justo detrás de tuyo algunas imágenes lo vamos a estar analizando puedo primero decir algunas cosas sobre lo que dijo Alejandro por favor lo suplico cortito no nos vayamos al tema perdón gente ¿saben por qué? porque tenemos que presentar el tema para explicarlo también pero cortito Ana respeto muchísimo la opinión de Avero porque sabe mucho del tema me preocupa el grado de totalidad a partir de la cual construye su opinión personal entonces necesito decirlo digo de acá a octubre faltan como cuatro reencarnaciones habrá que ver qué es lo que sucede cómo se arma en los tiempos argentinos digamos en los tiempos electorales fundamentalmente donde vos podés venir muy bien con la intención de voto de repente sucede algo te enganchan con una foto que no corresponde y automáticamente pasás a otro nivel entonces digo falta como cuatro reencarnaciones para poder afirmar con tantas cosas es mi opinión acento puesta señoras y señores acá mismo en este momento lo hago fundamentalmente en virtud de esto de hablar como de la política en general de los políticos en general eso es lo que me preocupa para que todos entendamos se referís a la parte donde Alejandro dijo que no hay ninguna chance de con Cristina con la baño quien sea ahora lo vamos a discutir más ahora lo vamos a discutir más es una percepción que tiene él convengamos en una cuestión volvamos un poco a bordet en este sentido estamos hablando de él como un factor importante para la unión que demostró una habilidad me parece si me permitís una habilidad que este modal es suave que ha tenido no son tales en todo caso no hay que confundirlo con una actitud conservadora por lo que decía Ana Hernández recién dice una cosa en un medio y es capaz de evolucionar con los resultados podría ser la plancha digo después de semejante elección sin embargo hace una apuesta hace una apuesta me parece que ahí no está demostrando una actitud conservadora sino que está demostrando una actitud de ir al frente en esta reconversión nacional de decir yo tengo una voz vengo de ganar una elección la primera elección en la que Macri tiene que aceptar que perdió porque juzgó la ficha entonces me parece que esos modos que yo digo de no meterse al barro no hay que confundirlo con una actitud conservadora ¿Empuja hablando de Cristina a los demás dirigentes del partido peronista a que también se expresen en ese sentido y digan qué harían en el caso de que ella sea candidata? Vamos en un escalonado proceso de elecciones en todas las provincias pero lo del resultado del domingo es muy impactante para lo que es el armado del peronismo a nivel nacional pero me gustaba remarcar lo que ha sido sobrevolar la interna también en la provincia de Entre Ríos porque estábamos viendo recién imágenes de Echagüe están todos los dirigentes del peronismo conviviendo allí bajo el liderazgo de Bordet en esto me parece que hay como un hallazgo de lograr un hallazgo por parte de él y de su equipo de trabajo que ha tenido que ver con lograr compensar las expectativas de 10 partidos políticos bajo el frente de creer entre ellos pero hay que saber si lo logró él o lo logró la situación económica que generó el gobierno nacional me parece que confluyeron las dos cosas se alinearon los planetas pero Bordet habló de consenso con Cristina pero después dijo consenso con la baña o consenso con masa digamos él habló de consenso no solo de una persona con cualquiera el consenso me parece que eso es lo que es importante y es lo que lo destaca Bordet dijo yo no tengo ninguna aspiración nacional y nunca la tuve ¿crees que puede haber Bordet? sí puede ser ahora acá hubo una construcción interesante tal vez no perfecta acá en el programa hoy no, no, no pensé que nos iba a tirar con flores la verdad me aburrí sinceramente la verdad me aburrí pero a ver dejame meter esto nada más que es mi verdad a ver Bordet solo no pudo haber logrado esto de la unidad imposible solo no se lo ve acá hubo alguien que trabajó por debajo le puede gustar no le puede gustar pero fue Burribar fue habló con Cristina la convencieron le dijeron no hay interna lo bajaron a Solana bajaron todas las pretensiones adelante Bordet adelante sacó el 58% de la voz ahora vos te imaginás ahora en la que viene quieren derecho y hoy reúnen las condiciones era un senado de la cámara de diputados encabezado por dos ex gobernadores a nivel nacional a nivel nacional te lo imaginás eso pero por qué porque Burribar y Busti son candidatos pero no para mí no existen en el liderazgo de Bordet no tienen no me parece que no digamos están bajo ese paraguas y por ahora y mientras todos perdón mientras Cristina le siga dando alto como le da todos van a ir a la vereda del Sol exactamente todos no se van a diferenciar en ninguna parte Bordet incluido cuáles son ya todos los que están más o menos lanzados mirá hoy está quedando hoy está lanzado Bordet no perdón a nivel nacional Busti a nivel nacional Busti se anotó si no 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 pero decís de la provincia a presidente no 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 para la legislativa para integrar la lista Burribar Reústi puede revitir cuna sigue cuna está bien Guastavino no no a ver no no ya no qué pasa con esto que dice Rubén de la presencia digamos de Uribarri en el armado y en la ayuda del armado de este consenso que Uribarri que perdón Bordet dice no fue simple fue un trabajo de mucho tiempo que es la cara del kirchnerismo en Entre Ríos el ex gobernador fue un poco el que trabajó a la sombra como dice Rubén hubo trabajo evidentemente vía redes él se auto adjudicó parte de del triunfo parte del triunfo por el armado del armado está bien bueno a tenerlo en cuenta yo le dije que son candidatos con el ruso en Busti el otro día que dijo que no descartaba nada Busti nunca descarta nada este es el bustismo básico el acelera cuando frena si dice que va a la derecha porque va a ir a la izquierda si dice va a marcha atrás no él va para adelante y si querés el candidato te dice adelante pero en todo caso el armado de un consenso necesita estas cosas digamos no veo que esté mal se supone que debe ser así porque están entre la oportunidad histórica hasta un papa frito mamarracho como Macri que está haciendo sufrir en todo un pueblo dice la verdad caínza que es Macri que él muestra los números el tema que nos mintió de la palabra dice en todo esto de renovación y hablar ahí de renovación y hablar ahí en los nombres que suenan claro son honorables no tienen avarisco a ver estamos hablando del peronismo digo no pero hablemos de todo lo interesante es que esa es una de las cosas a discutirse digamos claro o sea no es que lo que estamos contando es a hoy los sucesos de hoy quienes están lanzados para colar de alguna manera la elección nacional ¿no es cierto? cuando ya esté el gobernador ya está todo esto todo lo nuestro está discutido digamos el asunto allá colar allá ¿quién están? dos gobernadores anotados que hay que discutir y ahí hay lo que pasa es que me parece que no es natural ¿hay espacio para la renovación cuando eso se logra? me parece que tenemos que acordarnos también la primera aparición pública de Cristina Fernández después del 9 de diciembre de 2015 fue el 13 de abril de 2016 ya en ese momento dijo es tan tremendo lo que se nos viene encima que tenemos que dejar de pensar como veníamos pensando en el sector chiquito tenemos que generar una mayoría amplia amplia que llegue a todos los sectores como para poder reconstruir lo que nos va a quedar después ya en 2016 13 de abril de 2016 en una plaza con 200 mil personas saliendo de hacer su primer indagatorio ante Bonadio en ese momento algunos le costó antes y es más quieren que les cuente un dato porque yo estuve ahí hacía 20 y pico de días que estaba lloviendo y paró de llorar y salió el sol en la mañana llegué había 200 mil personas por abajo por abajo de las patas frente a Comodoro Pi busquen esas cosas en el momento en que ella termina hacía 20 y pico de días que llovía en toda la región sale porque si una revelación a vos te pasó eso a vos te pasó eso y salió el sol yo me acuerdo cuando fui a ver y salió el sol y dejó de llover Mariano ¿qué le gusta que hay que hacer de eso? está mítico Mariano para Perú por favor para la lluvia está bien la política genera hasta pasiones también uno puede ese tipo de ¿qué pasó? voy a hacer lecturas hasta la mañana por el día y la gente del campo que la busquen a la cocina cuando quiera hacer la llover para la soja para todo eso ahora vamos a seguir después del informe con un tema cortito pero antes una recomendación si vos que seguís alquilar te cuesta cada vez más pagar el alquiler tené en cuenta Gol Viviendas hace que puedas tener tu casa hoy porque la instala en toda la provincia tu nuevo hogar lo tenés con Gol Viviendas no lo dudes mal más en Gol Viviendas tenemos la llave de tu próximo sueño Viviendas está en la provincia para que seas hoy el dueño de tu casa Gol Viviendas te construye tu nuevo hogar para que dejes de alquilar pedí asesoramiento al 343-464-3062 porque en Gol Viviendas tenemos la llave de tus sueños yo que me voy a acordar ¿lo viste? ahora cae doctor intelectual bueno gente vamos a compartir el próximo informe recién estábamos hablando de esto hoy se conocieron medidas económicas de un plan programa plancito decía recién Javier tiene que ver por supuesto con en algunos casos medidas de congelamiento no sé si congelamiento un acuerdo de frenar precios hay cosas que no quedaron claras por ejemplo combustible no entra transporte hay un gran barullo la intendente a Rosario le va a declarar la guerra al gobierno nacional porque ellos estaban por actualizar la tarifa lo mismo que pasó en Paraná y por estas medidas no pueden actualizar y quedan lejos entonces tiene un conflicto en puertas con el transporte a Rosario las tarifas de luz, gas en teoría no se aumentan hasta fin de año lo que le corresponde al gobierno nacional hablando del gobierno nacional obviamente bueno acá tenemos el informe mira compartí y lo analizamos a la vuelta durante casi una hora mientras se esperaba el anuncio de Mauricio Macri sobre las nuevas medidas económicas el canal oficial de la Casa Rosada transmitió una charla informal del presidente con una vecina a quien el mandatario le contaba algunas decisiones que se iban a tomar con esta nueva y polémica forma de comunicar que inauguró el presidente se dio paso a la conferencia en la que los ministros Sica, Dujovne y Stanley ampliaron sobre los tan especulados nuevos lineamientos tarifas fijas hasta fin de año precios congelados hasta seis meses y nuevas líneas de crédito son algunas de las medidas que se contemplan pero ¿cuánto representan estas decisiones una real política de estado? ¿o deben ser interpretadas solo como una medida urgente frente a esta coyuntura de recesión? al juzgar por el calendario los últimos días de estos seis meses que abarcan este gran acuerdo de frenado de precios y tarifas coincide por poco con el 27 de octubre fecha fijada para las elecciones presidenciales frente a las consultas de quienes y cómo se controlará el efectivo cumplimiento de no subir los precios los ministros expresaron que existe un nuevo acuerdo de lealtad comercial que implicaría mayores multas además aseguró Dujovne este convenio entre el gobierno y las empresas se trata de un pacto de caballeros en el cual confían pero la pregunta queda sobre la mesa ¿confía el ciudadano en la lealtad de las empresas del mismo modo que lo hacen los funcionarios del gobierno? existen denuncias que hablan de un aprovechamiento previo a estos anuncios por parte de algunos supermercados y empresarios que ya habrían subido algunos precios ¿habrá sanciones para estos casos? ¿cómo podremos como consumidores chequear los precios no abusivos y acceder a estos beneficios y por otro lado ¿qué pasará luego de los seis meses que contemplan estas medidas? En el programa de ayer estábamos haciendo algunas especulaciones respecto de lo que se podía llegar a anunciar hoy muchas de esas cosas se anunciaron finalmente con algunas concreciones por ejemplo un acuerdo de lealtad comercial que se supone es a través del cual se controlaría que estos acuerdos se cumplan acuerdo que también Dujovne al momento de contestar una de las preguntas de uno de los periodistas que estaba presente en la conferencia en la Quinta de Olivos dijo esto es un pacto entre caballeros acuerdo entre caballeros un pacto entre caballeros y confiamos en él les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo se decía en otra época una cosa que a mí me parece importante y por lo menos lo rescato es que en lugar de ser una medida imperativa y obligar a las personas se pasa a la posibilidad de conversaciones productivas que construyan acuerdos después que se cumpla que no se cumpla eso si nos ponemos a opinar sobre eso estaríamos haciendo futurología porque hay que esperar a ver qué pasa pero al principio me parece que yo lo escuchaba hoy al dueño de cabrales no sé cómo se llama Martín Cabrales lo escuchaba en una radio que decía resaltaba eso decía yo antes no estaba de acuerdo porque me lo imponían ahora acepto y decido y acuerdo ser parte de los precios cuidados no sé bien cómo se va a llamar me parece que eso no es menor porque habla de dos modelos de gestión bastante diferentes lo que pasa es que en el acuerdo no va los acuerdos comienzan a regir a partir del lunes pero lamentablemente hasta el lunes ya están subiendo los precios en el supermercado hay denuncias que hablan de que incluso se empezaron a subir antes del acuerdo porque si vos lo dejás en mano de voluntades o de buenas intenciones de voluntades como dice esto de pacto de caballeros en realidad yo valoro eso que dice Analia en otras instancias y en otros aspectos pero cuando se tiene que instalar medidas que tienen que ver con la posibilidad del acceso a algo tan básico como es el alimento de la canasta básica a mi me parece estoy de acuerdo que se los obligue o que mínimamente hayan mínimas reglas de mercado donde el estado interviene ahí hay un problema hoy le pregunté a Juan Carlos Albornoz quien iba a ser el que iba a controlar la provincia de Entre Ríos este acuerdo es justamente el área de él ¿sabe cuántos inspectores tiene para controlar toda la provincia? decilo despacio ¿cuántas? 10 claro bueno está bien es imposible el estado ¿cómo va a garantizar lo que dice? bueno precisamente dentro de la realidad argentina dentro de la realidad argentina nosotros tenemos que empezar a contar como un actor político fundamental la desinformación desde grandes medios de comunicación hegemónicos los precios cuidados nunca fueron impuestos eso fue en todo caso hasta 2011 en la gestión de Guillermo Moreno y a partir de ahí empezó en 2013 el programa precios cuidados que eran consensuales por eso no estaba Fernebranca por ejemplo pero si estaba Coca-Cola ¿vos crees que podían apretar al dueño de Coca-Cola? y el tema lo que decía Ana había todo un acuerdo con organizaciones políticas militantes de jóvenes de todo el país que eran los únicos que tenían la cantidad de recursos humanos atomizados en todo el país ¿para qué? con una planilla donde estaban todos los productos de precios cuidados y con el precio relevaran si se cumplía o no se cumplía y el gobierno además había sacado una app que cualquiera la podía bajar que la podían tener quienes tenían teléfonos con internet podían denunciar donde no se cumplía y un 0800 con un cartel así de grande en la puerta de todos los supermercados ¿dónde denunciarlo? empezó con un muy bajo cumplimiento sobre los 520 productos que era precio cuidado en ese momento tuvo un par de años donde funcionó muy bien y después funcionó muy bien ¿esto queda en manos de la voluntad de los empresarios nada más? yo te lo voy a hacer corto esto es como un matrimonio más o menos porque hoy no tenemos que hablar del plan económico si en el matrimonio vos mentí una vez dos veces tres veces cinco veces se pierde la confianza y cuando ya no tenés confianza hazle esto con esto pasa lo mismo pues esto del neoliberalismo y controlar ¿cómo es? por eso digo si no hay confianza y hace una encuesta si confían en este tipo que nos mintió o nos viene mintiendo hace tres años y pico ¿qué le va a tener? ¿a qué? ¿a Esperanza? ¿a qué hermano? ¿a qué? ¿a que te saquen una foto con una mina desnudo? ¿a eso apostás a acertar en eso? claro estamos al horno si pensamos eso estamos al horno hermano pero ellos el gobierno y los funcionarios del gobierno nacional sí parece tener confianza en los empresarios pero ¿qué va a tener confianza? en ellos mismos a Dujov nevar con la de la Garry pero lo sacan a bolsazo ya ¿quién? ah el fondo monetario Sergio Deni está bien a ver pero es una cuestión de confianza de vos no tenés confianza ¿estás listo? ahora o sea esto es lo mismo que el matrimonio o sea demonizaron nos casamos se casaron todos con Mac la gente no tiene la cuenta todo el mundo se casó con Mac todos por una cosa o por otra ¿sí? se terminó basta supongamos que el lunes este acuerdo comienza a funcionar a funcionar tres días tres días mano dura porque te aumentan el combustible ¿qué dijeron los empresarios con el tema de no echar gente? sacaron una solicitada así de grande nos comprometemos bravo bravo los echaron ¿qué puede haber? ni en el gobierno tampoco los empresarios por eso yo le decía yo no creo en la unidad de los empresarios con los trabajadores ¿cuál es la actitud que debería tomar el gobierno si eso dura tres días y se levanta? renunciar e irse si tiene vergüenza yo creo la verdad yo creo que esto hay que leerlo todavía digamos son te dicen cuatro cosas cinco cosas y vos quedás el país queda como crispado sin saber exactamente qué es lo que hay que hacer yo tengo dos datos uno de los datos era que iban a hacer un acuerdo por ejemplo con la gente de la carne para vender pero se hizo el acuerdo con la gente de la carne flaco por eso para vender 120 mil algo así ¿no? 120 mil mil toneladas a 150 pesos a 150 a 159 pesos somos 45 millones lo que indica nada digamos a nivel país es una gota de aceite claramente en el mar ¿no es cierto? qué sé yo arreglaron con Mastelone hacer la leche este acuerdo de la leche los dejaron aumentar un 38% para poder bancar digamos el tema de estos seis meses y lo aumentaron ayer entonces yo te voy a decir una cosa yo voy a esto yo voy a esto para que lo pensemos seriamente digamos porque después vienen las sorpresas y demás si vos en una acción digamos económica la cual para todo el país vos avalás un aumento de un 15% en un mes eso es hiperinflación de un mes a otro ya aparte del dólar entonces a ver a lo mejor puede ser que la intención que se esté buscando con un tipo de acuerdos como este es que más allá digamos que lo que se cumpla poco o mucho que se pueda cumplir ayude en definitiva a bajar el número de inflación en los próximos meses a lo mejor digo que vamos a ser optimistas supongamos que ande así me parece que tiene un pecado original que es la oportunidad digo a esta altura después de como dice es oportunista no lo que quiero decir es que o llega muy tarde porque hemos tenido un proceso de hiperinflación muy grande o no estuvieron viendo pero me parece que si había una voluntad de hacer un acuerdo de este tipo primero no haber denostado el anterior que describió bastante bien Mariano Coan y segundo no hacerlo ahora como un manotazo algado creo que puede llegar a quedar la sensación en la gente dos sensaciones primero porque ahora y segundo pacto de caballero es como me parece importante decir que el origen de este plancito o plan primavera tiene un problema de origen que es la ausencia de Mauricio Macri anunciándolo entonces se la cree o no se la cree digamos se va a la casa de una señora a contarlo y lo deja a Duhovne y Stanley ahí viendo a ver que tiran porque además hay mucha incertidumbre cuando hablamos del tema del transporte el aumento del transporte hablamos solamente de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires yo me entero hoy que el transporte de Buenos Aires sigue subsidiado claro que sí la renta es el único lugar del país nosotros lo dijimos acá pero vos te crees a ver si vos sos reino de un lugar vos crees que tu reino va a ser horrible no es hermoso la renta se dio el lujo de tirar para atrás el aumento en el subterráneo claro Buenos Aires es hermoso tiene todos los subsidios anda estamos dando digamos porque en este pacto hay dos partes entonces estamos dando por obvio que también solo la población necesita conservar esos precios cuidados ahora se supone que hay una gama de empresarios que están ávidos de vender y de aumentar esos consumos porque si no de otra manera quebrarían entonces en realidad estaría compuesta por la necesidad de ambas partes si hay solamente una parte que tiene la necesidad y el otro es solo buena voluntad quiere decir que ha habido una redistribución de la riqueza te pareja o bien que si se va a respetar porque también tenemos empresarios que necesitan recuperar ese una lectura que se ha hecho también Ana y que va en relación a lo que decía Jorge del por qué tal vez se está viendo con desconfianza esto y como una cuestión electoralista que si uno saca cuentas el acuerdo en el calendario ¿no? 6 meses terminan el 20 de octubre 25 de octubre que es el día de las elecciones y también pasan nacionales presidenciales perdón yo creo que primero me parece que llamarlo plan económico es como demasiado creo que es un parche ni más ni menos que un parche me parece que hay un poco de las dos cosas creo que es oportunista en un sentido y creo que también tiene que ver con que le deben haber dicho che algo hay que hacer con esto y por eso terminan tomando medidas que estarían en principio en contra de lo que ellos venían sosteniendo el famoso centro de la clase media que no utilizan la palabra control te has dado cuenta no, no pero ahí está bien que no lo hagan porque de verdad se da de patadas con por lo menos con lo que han venido sosteniendo entonces me parece que bien que no lo planteen como control yo de nuevo esperaría a que esto empiece a funcionar y ver que sucede y ver que es lo que pasa creo que será necesario que apelemos a la responsabilidad de los ciudadanos respecto a esto del control y demás seguramente van yo quiero imaginarme que algún tipo de control ciudadano como el que mencionaba Mariano van a ser porque es mucho más cercano ese tipo de participación a través de las redes diría que es bastante más cercano a este modelo que a otro entonces me parece que algo de eso tendría que quedar en claro el tipo de sanción que tendrían en todo caso las empresas me interesa refaltar una cuestión si querés guardarla para después de los mensajes si dale leemos mensajes que hay muchísimos de ustedes del otro lado recuerden que si no llegamos a leerlos hoy gente porque son un montón van a estar colgados en la página del 11com María Emilia nos escribe y nos dice creo que estos anuncios son una tomada de pelo dos horas después del discurso de los funcionarios recibí un mensaje en el que la empresa de telefonía me anunciaba un nuevo aumento para mayo hola buenas noches con todo respeto ¿por qué el gobierno anterior que estuvo 12 años y hoy se pregunta por qué este gobierno hace lo que hace para no arreglar lo que hay que arreglar no hizo en esos 12 años lo que le parecía había que hacer no sé si se entiende lo que quiero explicar pero creo que es fácil criticar cuando se está afuera nos dice Rodolfo hola buenas noches una aclaración partido justicialista no es lo mismo que kirchnerismo soy Juana buenas noches la verdad que esperaba otro tipo de anuncio en la jornada de hoy ¿compromiso? por favor ya lo tuvieron cuando anunciaron lo del bono luego lo del desempleo y sin embargo los empresarios a los que solamente les importa ganar ganar y ganar nunca respetan nada hola buenas noches creo que el presidente no puede manejar nada porque ni el presidente ni su gobierno son los que están gobernando son las grandes empresas monopólicas y el Fondo Monetario Internacional los que deciden los intereses de nuestro país como el de tantos otros buenas noches el plan que anunció hoy el gobierno no me satisface lo único que esperaba escuchar como buena noticia era una baja significativa en los precios y la verdad creo dice Rita que eso no va a suceder me interesaba marcar algo importante fue muy anunciado y hoy se planteó como una de las opciones lo de las posibilidades de endeudamiento con el ANSES respecto de esto de la tasa del 50% para tomar crédito ante ANSES respecto de esto ayer se daba cuenta de un informe que da cuenta de que el 90% de los beneficiarios de planes sociales asignación universal y otros bienes otros beneficios que otorga ANSES está hoy está endeudado con ANSES con por a partir de los créditos argentina de acá de ahí que fue en 2017 para acá el nivel de endeudamiento de los beneficiarios de asignación universal es altísimo con ANSES hoy hablé con el ingeniero Jorge González que andaba consultando con este tema de estos anuncios que hizo la Nación y ellos dicen bueno si la Nación se compromete que es lo que está dentro del plan o de esta serie media no aumentar la tarifa de electricidad si la Nación los grandes proveedores de energía no lo hacen la provincia no lo va a hacer ese tal vez es el único punto para destacar o elogiar que al menos le puede dar tranquilidad que supuestamente no subiría el precio o por el cual habría que confiar un poquito más que no va a subir el precio de la energía por 6 meses una cosa que me parece importante porque por ahí estamos pensando solamente en el consumidor final que está bien que lo hagamos pero me parece que hay una parte de medidas vinculadas con las pymes que está bueno un tema de refinanciación con una tasa muy baja había un importante sector de pymes que estaba ahí viendo si podía sobrevivir o no me parece que esto viene a darle de alguna manera un poco de oxígeno el tema de las tarifas lo mismo digo me parece que es muy apresurado todavía para poder decir si está bien o mal me parece que hay que esperar que efectivamente salga la norma estamos hablando de lo que tiene que ver con precios porque fue también nuestro programa de ayer y porque se conoce una cosa es el anuncio y otra cosa después hay que ver exactamente el texto de la norma para ver efectivamente como es lo que pasa es que no está discriminado están tirados los títulos yo lo escuché y de verdad yo a esta altura más allá de que es un gobierno que me parece espantoso quiero que tengan algo de éxito la gente la está pasando demasiado mal y si esto no tiene una exteriorización más tremenda es porque hay solidaridad todavía en el pueblo y quedan algunos rebusques de transferencias de recursos a los más vulnerables de la época del kirmerismo ¿qué es lo que yo miro? es una cuestión muy grande de muchos títulos pero al usuario particular congelamiento de tarifas a un costo que ya es excesivo e impagable para muchas familias pero congelan para mí hubiera sido mejor bajar un poquito pero lo más interesante que tiene bueno los 60 artículos contra los 500 que eran precios cuidados los 60 artículos van a estar disponibles a partir de para consultados el lunes y esto te marca que lo único que les importa es conseguirle de comer nada más lo que me parece realmente importante es que Dujovne por primera vez en la historia de este gobierno dice nos encontramos con una inflación muy fuerte primera vez que lo reconocen segundo que dice es originada en el tema de devaluación y tarifas primera vez que aceptan un origen de inflación que no sea por exceso de emisión monetaria por fin muchachos algo argentina está aprendiendo Rubén simplemente por eso decía Mariano ese pacto de caballero es machirulo el machirulo sí a ver listo temeada de marica esto un pacto de damas hubiera sido entonces cerremos y nos vamos es posible de creer esto lo que pasa es que es verdad lo que dice Rubén porque si no se cumple vamos Matilde vamos a hablar de eso termino Rubén es como decir fue de palabra y esperamos cumplirlo pero por supuesto nos vuelven a versear vos le crees la verdad vos le crees vos le crees a ver lo que dijo lo que dijo Carolina Stanley lo que dijo Carolina Stanley es que iban a reactivar los créditos Procrear ¿a quién se le ocurre poner el 40% de su capital para sacar un crédito a valor inflación más 5% ¿quién saca un crédito indexable por inflación hoy? pero en serio nos están planteando entonces ¿qué es lo que digo? me quedo con las últimas palabras que me parecieron muy preocupantes en el discurso de Carolina Stanley las últimas palabras que tenemos que poner el hombro que tenemos que hacer el esfuerzo que los argentinos de trabajo saben que hay que poner el hombro le piden al pueblo trabajador que trabaja de sol a sol y cobra un sueldo que no le termina de alcanzar para comprar la comida Argentina tiene trabajadores en blanco que no alcanzan a comprar la comida con el fruto de su trabajo de su sueldo en blanco que le pidan poner el hombro a las mineras a las energéticas a los agroexportadores y al sector financiero que se le está llevando con pala Ana que el lunes que va a pasar con los precios vas a ir al supermercado por supuesto que voy a ir al supermercado Ana quiero contar que en el grupo nos manda siempre todos los que están acá en fe la foto de lo que salen las cosas que hay que están en el supermercado no no por supuesto yo no estoy de acuerdo con estos precios pero voy a hacer y si hay un número 0800 que aparecerá seguramente voy a denunciar por supuesto eso no está muy claro todavía los medios para poder denunciar y para poder y el tema control gente que es lo que en realidad no está quedando muy claro vamos a tener precisiones de cuáles son los productos cuáles son las características bueno se supone que a partir del lunes va a haber algún tipo de precisiones más si la ve a Lilita tirada en el piso la denunciada vamos a estar atentos ayer tuvimos a nosotros empleados de Walmart de Chango Mas y hablamos respecto de esto que dice Alejandro ahora de las ubicaciones de los productos dos aumentos por semana y hablan de dos aumentos por semana de remarcación gente vamos a estar atentos mañana Ana gracias por venir mil gracias compañeros de la juventud cuando éramos más jóvenes que ahora más que ahora claro eso es lo que quise decir claro de ayer no más de ayer de ayer no más gracias Rubén la casa está no la casa está no bueno no no la primavera la de Notre Dame claro bueno gracias a todos ustedes My Sandy Hombres en Urquiza 1062 como siempre por el look de todos los días y AM Peluquerías en Misiones 15 mañana nosotros nos volvemos a encontrar acá así que ya anticipadamente les damos las gracias por estar ahí 21 a 30 hasta las 11 por la 11 gracias